Aquí una cuchilla. Bien, Afzo, adiós Afzo. ¿No le doy? ¿Qué noob me vi ahí de plan? ¿Qué noob me vi ahí de plan? De los comentarios de YouTube, pero ahorita tengo problemas con mi internet. Y bueno, me da ese ingenio ahí para al menos hacer el gameplay de hoy. Y espero subirlo hoy mismo. Así que bueno, solo un saludo a los que están en la partida. Marcos Vázquez, X1dead, JF220, Pérez20, XXAsex, Rivera, Jirosodier, Afzo0050. Que me lo encontré en Rank hace rato. Haroro, Nene Launch y Hiro Inmer. Y pues bueno, miren, ahí ya están. Y vamos a jugar con esta buena K.R. Y ya nos están aturdiendo. Alguien por ahí. Un troll que nos quiera aturdir. Y bueno, vamos a... Bien, bien, bien. La K.R.200... Mata de dos ráfagas. Uf, bien ahí, Afzo me acaba de matar. Mata de dos ráfagas. Es un arma que si la configuras bien puede ser buena. Sin embargo, pues bueno, no es como la Compact, digamos que... Uf, 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 uf. Ahí Riberita me mató. Buena kill, Rivera. No es como la Compact, la Ufia, que pues son... Son, digamos que... Con disparos seguidos. Uf, uf, uf. Tenemos alguien acá. No, no le damos. Uf, bien, Haroro. Ahí que lo sabe usar. También la puedes usar con Keeps Cop. Que puede matar a veces de una ráfaga. Si vas directamente a la cabeza. Y... Y pues bueno, no es un arma tan mala. Rivera, Rivera, Rivera. Ok, lo matamos. Uf, Abso, que bueno aquí de ahí. Bueno, vamos en primer lugar de mi equipo. Y en segundo de la partida en general en cuanto a kills. Así que... Uf, uf, uf. Algo que sí me cabe destacar de lo que es la KR. Es que el gran alcance que tiene. Uf, uf. Uy, lo siento. Aquí me acuchillé. Bien, Abso. Adiós, Abso. No le doy. ¿Qué noob? Me vi ahí de plano. Ahí de plano se... Se quedó estático y... Y erré este... Tres ráfagas. Pero pues bueno, ya estaría acostumbrado que se mueven todos. Y es raro que alguien se quede parado. Entonces pues ya te tienes que estar moviendo de lado a lado para poderles dar. Y bueno, están todos juntos. A ver si nos echamos una kill con... No. Bueno, sí. Ahí con un cuchillo arrojadizo a Hero's Hoider. Sí, lo alcanzamos a matar. Y bueno, ya estamos emparejando la partida. Qué bien. Eh... 28 a 30. No... Ya no me acuerdo si... Si hice la partida... A... 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 A 100 kills. Uh. Uh, 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 uh. Bien. Bien, bien, bien. Bien. Doble kill. Y... Uy, por la spada otra vez Abso me acaba de matar. Y bueno, seguimos bien. Seguimos en el primer lugar de mi equipo. Y en segundo en partido general. Uh, uh, uh. Bien. Una kill. Dos. Oh. Aguas, aguas, aguas. Uh, me salvaron ahí. Bien, 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 bien. Uy, bueno. A menos ahí hice una kill a Hirohime. Y otra vez Abso me acaba de matar. Ese Abso va sobre mí luego, luego. Y vamos a activar el avión de reconocimiento. Para poder ubicar al enemigo. Anda básicamente por todos lados. Bien. Adiós, Hirohime. Bien, 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 bien. Abso, Abso. Bien. Me la debías. Uy. No, ya estaba ahí rodeado por dos o tres. Y uy, ahí que JF-220. Una triple kill con cuchillo ajojadizo. Bastante impresionante. Y ya saben que me encantan las kills con... Uh, 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 no, 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 no. Me salvaron otra vez. Bien. Muy bien. Ya vamos empatando la partida. No, no, no. Chin, me atoré ahí en la puerta. Haroro ahí me acaba de matar. Y bueno, vamos 14 a 10. Nada mal. Ya vamos alcanzando el primer lugar del equipo contrario. Ok. Adiós. Con calma, con calma. Si hay una asistencia. Uy, otra vez Axo, otra vez Axo. Me sigue matando. Ese Axo. Nada mal. Yo les recomiendo que si van a usar la KR, la usen con el cargado expandido. Es mucho mejor así. No, no, no. Uy. Una ráfaga más se la mataba. Eh. En bocachas, pues bueno, cualquiera le viene bien. Yo prefiero no meterle el silenciador. No me acomodo con el silenciador en la KR. Así que. Uy, qué bien, sí. Sí, me debí de haber quitado de ahí. Era muy fácil que me dieran con cuchillo ajojadizo. Y bueno, como les digo, la configuración. Pues bueno, también usen la toñadura vertical. Ok. Ok. Uy, Axo. Muy buena. No sé si yo lo maté. Creo que sí yo lo maté. Eh. Kill mutua. Eh, con cuchillo ajojadizo. Y yo con la KR. Oh, cuidado, cuidado, cuidado. No, 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 no lo acuchillé. Eh, si me mataron. Con cuchillo, no sé. Ya no, ya no alcanzé a ver. Bueno, regresando al tema con la KR y la configuración. Pues bueno, ya pueden ver que tengo la... Esta mira que hace un poquito más de daño. Aguas, aguas, aguas. Bien, bien, bien. Hay un disparo a la cabeza. Uy, quien me mató. Ciruseo. Y, muy bien. Eh, la mira, pues bueno, eh... Como pueden ver, eh... Es la que hace más daño. La que tiene la mira esta rara. No me pueden dar con los cuchillos. No, me van a matar, me van a matar. Uy, lo alcanzé a matar yo. Vamos a ir. Y no, no me dejaron. Hirohimer, eh, ahí me acaba de... De matar. Bueno, ya, ya estamos cerrando un poco la partida. Ya está casi en el final. Vamos a ver si... Mato a alguien. Uf. Equivaron. No le doy. Ese giro, Imer, no sé qué tiene, pero no le doy. Uh, no, no, no. Uf. Ahí accidentalmente acuchillé... Acuchillé en Mex. Pero bueno, es una arma que me da miedo mucho. De acá, de acá no está tan mal. De una sola ráfaga. Reconocimiento, reconocimiento. No, no. No, no, no. Uf. Uy, sí, alcancé ahí a Gerozoidear a matar con cuchillo arrojadizo. Y 96-91. ¿Qué más? ¿Qué partida que más cerrada? Eh... Si nos ponemos chingones, la podemos ganar. Necesitamos no morir. Vamos muerto. Uno. Aquí, aquí. Doble, 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 doble. Uy, no, fui la última. Aquí, 97 a 100. Eh, muy buena partida. Y pues bueno, hasta aquí el gameplay de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, si les gustan los videos, denle like, compartan. Y bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.